Ring Win es un juego de acción de Cairo en el que tendrás que poner orden en la granja y devolver a todos los animales al redil. Coloca el timbre en el centro de la mesa y separa las cartas. Por un lado tenemos las cartas de granja, que contienen animales sin colorear. Las dejamos a un lado de la mesa formando una pila boca abajo. Por otro, las de estrellas de colores, que se dejan igual que las cartas de granja y a su lado. Y por último, las cartas de prado, que contienen los animales que se han escapado y hay que recuperar. Se mezclan y se reparten boca arriba, alrededor del timbre, por toda la mesa. En cada ronda, un jugador girará una carta de la pila de granja y una de la de colores a la vez. Y una vez mostradas, todos los jugadores deberán encontrar el animal en las cartas repartidas por la mesa. El que primero la encuentre, tocará el timbre diciendo el nombre y el color del animal encontrado y se quedará con la carta. Pero ojo, porque este juego tiene una dificultad añadida. Deberás colocarlas como se indique y seguir jugando sin que se te caigan. Como son muy tímidos, los cerditos irán escondidos en el antebrazo. Si encuentras una carta de patitos, deberás colocártela debajo de las axilas y seguir jugando sin que se te caiga. A los perritos les encanta que les acaricien, así que tendrás que aguantarlos entre los dedos de las manos. Las vaquitas tendrás que colocártelas entre la mejilla y el hombro. Sujétalas bien, porque si se te cae alguna, la perderás y tendrás que conseguirla de nuevo. Si coges la carta que no era, deberás dejarla de nuevo en la mesa, perderás un turno y deberás dejar una de las cartas ganadas. Si el animal que hay que buscar ya se ha encontrado antes y no está sobre la mesa, el primer jugador que toque el timbre y diga granja, podrá coger el animal que quiera de la mesa. Y si aparece el lobo entre las cartas, el primer jugador que lo encuentre, deberá tocar el timbre, gritar lobo y poner la mano encima de la carta, penalizando a los demás jugadores que perderán una carta. El primer jugador que consiga tener cinco animales colocados en el cuerpo sin que se le caigan, habrá ganado la partida.